El futuro de la desierto nos ha preocupado Una vez nos consigamos, hay que separar ¿Cómo te va Darío? Muy buenas noches Emiliano, aquí de Dolores, de Fuentesueños te saluda Buenas noches, te escucho bajo pero te escucho Bien, bien, bueno, qué alegría Qué placer volver a recibirlo en el programa Después de un tiempo, bueno, en esta nueva casa Y poder charlar un poquito de todo lo que es la indomable Y la linda música, ¿qué hacen? Buenas noches, ¿cómo te va a ti y a toda la audiencia? Emiliano, un gustazo estar nuevamente compartiendo unos minutos contigo Bueno, para nosotros también un placer En un día muy especial, porque bueno, recién Estábamos compartiendo el tema que me enviaste por WhatsApp El paisaje, ahí en la voz de Evangelina Recordando un poquito a Shilda que hoy hace 25 años que nos dejara Exactamente, este... Una genia Este... Justamente ese tema homenajeando a una grande como Shilda Este... Sin duda alguna que fue una de las grandes referentes Mía y de Evangelina, obviamente Claro que sí, claro que sí Sabemos que ella, bueno, le gusta mucho interpretar temas de Shilda Y bueno, qué lindo que la música de Shilda haya llegado a Uruguay Que la gente la consuma Yo no sé si Shilda habrá ido a Uruguay Pero sé que... Que la música de ella sí sonó Y sigue sonando hasta el día de hoy No, creo que no llegó a venir a Uruguay, me parece Pero sí, tuvo una fama muy grande Este... Después del accidente sin duda alguna Se escuchaba en todos lados y en las discotecas Y eso la pasaban hasta el día de hoy Sigue vigente Qué bueno, qué bueno Queriendo que sea vigente Bueno, que ustedes también la puedan tener en cuenta ahí en su repertorio Pero bueno, contame un poquito antes de meternos a lo musical ¿Cómo están después de un tiempo? ¿Cómo está todo por ahí por Uruguay? Bueno, te cuento Este... Esto está empezando de nuevo a funcionar Muy lentamente Sin prisa y sin pausa Pero está de nuevo abriendo algunos los boliches Con protocolos, con horarios Pero... Pero ya se está empezando a mover la cosa, por suerte Los casos han bajado mucho Los casos de Covid Después de la segunda vacuna Y bueno, esperando el momento para flotar la banda Qué bueno, qué bueno Me imagino un poco la alegría de ustedes Que después de un largo tiempo que nos tuvo la pandemia Bueno, pueden tener la posibilidad de volver a reencontrarse con el público Deben haber extrañado un montón Así que bueno... De a poquito se puede ir volviendo Sí, sin duda alguna Este... Ya tenemos bastantes proyectos Y bueno, no han quedado muchos lugares de llamar Porque obviamente, claro Esto recién empieza Y... Hay mucha banda Muchos músicos Y bueno, hay que esperar el momento Pero bueno, estamos trabajando para... Para quedar a punto Para cuando llegue el momento En cualquier momento Porque nos pueden llamar mañana La semana que viene Y hay que estar preparados Claro que sí, claro que sí Por supuesto, bueno Hace poquito fue la noche de la nostalgia en Uruguay No sé si ustedes alcanzaron a ir A presenciarla Bueno, ahí estuvo nuestro amigo Marcelo animando También, así que no... No sé si ustedes estuvieron Pero bueno, hace poco Fue una linda movida artística Para... Para ir para todo Uruguay Sí, sin duda El 24 de agosto Es un día muy especial Donde se juntan Muchas generaciones en un día Este... Obviamente no... No tuvo la misma explosión Que otros años Por todo esto de la pandemia Que recién... Y había mucho protocolo Muchas cosas Que... Que hay gente que... Que se limitaba Y no salía Pero bueno, dentro de todo Una noche hermosa Nosotros nos tocó hacer... Este... Un show privado En la ciudad de Canelones Y... Y bueno... Estuvo muy bueno Muy lindo Claro que sí Ustedes recordamos Están en Montevideo, ¿verdad? Montevideo, sí Espectacular, espectacular Iniciando por ahí Bueno, ya que estamos Le vamos a saludar a Evangelino No sé si está por ahí Le vamos a... A sumar a la charla también Que... Que se sume Gracias Emiliano Un placer saludarte ¿Cómo estás Evangelino? La verdad que bueno, un placer Un placer saludarlos a... A ambos Que hemos generado una especie de... Aunque no nos conocemos De amistad a través de la... De... De WhatsApp A través de las redes Así que... Que bueno, que alegría poder tenerlos nuevamente En nuestro programa Y recién como le... Le comentaba ahí a... A Darío, bueno... Muy lindo los temas que... Que interpretás de Gilda ahí en tu voz Sí... La verdad que... Es un placer este... Interpretar de una... Una grande como Gilda Y este... Y además acá me gusta muchísimo Cada vez que... Nos toca... Cantar... Este... La gente la recuerda con mucho cariño Y aparte es una música muy linda Entonces... Este... Siempre... Siempre... Cantarles de Gilda es un éxito Claro que sí... Claro que sí... Me imagino... Y bueno... Cuéntame un poquito... Cuánto... Vamos a refrescar un poco la memoria... Cuánto lleva la... La banda... Cuánto se formó... Bueno... Se formó... En el año 2017... Como... La Indomable... Con nombre La Indomable... Este... Tuvimos un período... Más o menos... De... De un año y medio... Después... Paramos... Y después... Cuando empezamos a volver de nuevo... Fue cuando llegó la pandemia... En el 2019... 2020... Este... Y... Dentro de ese trayecto... Dentro de esos años... Hubo gente que se fue... Este... Se integró gente nueva... Pero ahora... Más o menos... Estamos bastante estabilizados... Y... Y tenemos un lindo grupo humano... Este... Que de paso... Le mando saludos a los muchachos... A Everleo... Y... David... Y Miguel... Que deben estar escuchando la radio seguramente... Este... Que son los... Los fijos de la... De la banda... Ya hace un tiempo... Y bueno... Y la verdad que... Vuelvo a repetir... Vamos... Vamos con fuerza... Todos unidos... Claro que sí... Que lindo... Bueno... Un plantel bien conformado... Ya... Equipo titular... Exacto... Llevándolo... Llevándolo un poquito... Al terreno futbolístico... Pero bueno... Que bueno que... Que de a poco... Que estén mejorando... Todo ahí en Uruguay... Ojalá se vengan prontito... Eh... Y ojalá también tengan la posibilidad... Como te dije anteriormente... De... De... De visitar Argentina... Nuestro país... Sí... Sin duda alguna... Sería... Un golazo... Poder cruzar el charco... Y... Y mostrar... Lo que hacemos... En ese... País... Tan hermoso... Y hermano... Igual... Eh... Yo en mi caso... Tengo muchos familiares allá... Entonces... Lo... Lo... Lo tengo muy cerca... Eh... Y me encantaría... Me encantaría ir para allá... Y... Y cantarle... A... A toda esa... Gente linda... Ojalá... Ojalá... Ojalá realmente se... Se les dé la... La... La oportunidad... Y bueno... Y para la gente que lo quiera encontrar... A través de la... De las redes... Se que tienen un canal de YouTube... Es la Indomable... A 100... ¿Verdad? La Indomable... La Indomable... A 100... Y este... Y en... Instagram también... La Indomable... A 100... Y después en TikTok... Es... La Indomable... A 100... Para variar... Para el que no se confunda... Qué lindo... Cómo está de moda el TikTok... Cómo se llevan con el TikTok... Porque la verdad... Yo ahí... Hasta ahí... No he llegado... No he entrado... Lo he visto de pasada... Pero... Está muy de moda... Es una red social... Que va creciendo día a día... Cómo se llevan ahí... Con ese... Y mira... Más o menos... Yo... Yo soy... Un poquito más... Más duro... Con el tema de las redes sociales... Recién ahora... Estoy manejando bien... Lo que es Facebook... Y Instagram... Listo... Lo tenemos... Este... Obviamente abierto... Pero no... No es algo que... Que... Que le dedique mucho tiempo... En este momento... Me... Me imaginaba... ¿Cuál es el otro? Ah... Hay... Como es el... El de Spotify... Estamos en eso... De subir la música a Spotify... Que ahora... Se usa mucho... Lo de las plataformas digitales... Claro... Entonces estamos trabajando... Para subir... Los temas en... Plataformas digitales... Tenemos muchas... Ya colegas tuyos... De Argentina... Y cantidad... Después tenemos acá... Voucher... Después tenemos Radio Galaxia... SNFM 159... Que estamos promocionando... Nuestros temas también... Con suerte... El tema difusión... Va marchando muy lindo... En lo que es... El tema de radio... Claro... Eso está bueno... Bueno... Por lo menos que... Que la gente vaya viendo a través de la radio... Lo que es su material... No sé si están... En proyecto de grabar algún... Algún material nuevo... O aún no... Si... Este... Mira... Hará razón... De tres semanas... Hicimos lo que fue... El segundo videoclip... Que se llama... La canción... Negrita Linda... Que es mi autoría... Letra de música... Y la hicimos... Este... A dúo... Con un referente... De la música tropical... De acá... De Uruguay... Que se llama... Carlos Chico Martín... La cantamos a dúo... Y está funcionando muy bien... En las redes... El videoclip nuevo... De Negrita Linda... Y es uno de los temas... Que se está difundiendo... Actualmente también... En las radios... Lo vi... Lo vi... Lo vi ese video... Con la participación de tu colega... La verdad que está muy... Pero muy bueno... Así que... Que invitamos ahí... A la gente de acá... De Dolores... A que se sume también... ¿Cómo sería un pedacito... De ese tema... ¿Tenés más? Regalarnos... Para la radio... Rompiendo el silencio... De Grita Linda... Dice más o menos así... Yo te digo... Negra... Te voy a extrañar... Por siempre tú... Mi Negra Linda... El sabor de tus labios... Me hace palpitar... Mi corazón... Te está llamando... Bombón... Pero no sé... Si un día... Volveré a verte... Bailaremos... Este ritmo... Hasta la muerte... Te estoy llamando... Corazón... Te sigo amando... Mi bombón... Pero no sé... Si un día... Tal vez... Reviva nuestro amor... Te estoy llamando... Corazón... Te sigo amando... Mi bombón... Si tú te vas... Regresarás... Escuchando mi canción... Tú me conoces bien... Mi amor... Te llevo en mi corazón... Por eso... Bailaremos... Ese ritmo... Sabroso... Que... Dice así... Bueno... Un pedacito ahí... Espectacular... Espectacular... Darío... La verdad que bueno... Un temazo... Un temazo... Que lo pueden encontrar ahí... A través de las redes sociales... Te voy a regalar un aplauso acá... De nuestra... De nuestra tribuna virtual... No sé si lo... Si lo alcanzan a... A escuchar... Bueno... Un... Un hermoso tema... Bueno... Lo nuevito... Tuve ya... La letra... Si... Letra y música... Si... Bien... Que bueno... Que lindo... Que hace... Tiene ya unos años... Pero... La había dejado... Guardada... Para el momento justo... Y creo que era este... Que lindo eso... De poder componer... Lleva mucho tiempo... Componer un tema... Bueno... Me imagino que si... Si... Es... Depende... Depende de las circunstancias... Depende también... El estado de ánimo... De repente... Si uno está bajoneado... Y estás... Sentado en un parco... En una playa... Este... Obviamente... Te... Te baja la inspiración... O sea... Yo siempre digo... Hay que aprovechar el momento justo... Cuando te baja la... La música o la letra... Y tratar de grabarla... Y escribirla al toque... Eh... Porque después se te olvida... Y marcha... Claro... Que también me ha pasado... Pero... Ese es el secreto... Cuando te baja la letra... O la música... A todo aquel que... Que... Que tenga... Que de repente... Se te ocurre una letra... O tenés que grabarla... Al toque... Porque si no... Marcha en casa... Sí... Hay que tener papel y lápiz... En mano... Cerquita... Bueno... Yo... De todos modos... Creo que hay que tener un don... Para eso... Porque no es... Es solamente escribir por escribir... Sino que bueno... Que la canción... Deje un mensaje... La verdad que bueno... Como estos lindos temas... De ustedes... Y le voy a preguntar... Ya que estamos... Bueno... A Vangelina... También nos quiere regalar un pedacito... Porque tiene una gran voz... De alguno de los temas... Lo vamos a hacer cantar un poquito... A cada uno... Así que Lindina... Comienza... Desde el primer día... Supe que te amaba... Y yo era secreto... Mi alma enamorada... Mi amor vagabundo... No me da respiro... Porque sé que nunca... Nunca serás mío... Bebí tu veneno... Y caí en la trampa... Dicen que lo tuyo... No es más que una hazaña... Que para mí tienes... Solo sufrimiento... Que voy a caer... En lo profundo del infierno... Y no me importa nada... Porque no quiero nada... Tan solo quiero sentir... Lo que pide el corazón... Y no me importa nada... Porque no quiero nada... Y aprenderé cómo duele la alma... Con un adiós... Porque tengo el corazón valiente... Voy a quererte... Voy a quererte... Porque tengo el corazón valiente... Prefiero amarte... Después perderte... Porque tengo el corazón valiente... Voy a quererte... Voy a quererte... Porque tengo el corazón valiente... Prefiero amarte... Después perderte... Espectacular... Le vamos a regalar el aplauso también... A Evangelina... Que nos va a cantar... Este hermoso tema... Qué lindo... Recordándola... A Gilda... Que bueno... Que me imagino... Que debe ser una inspiración... Para todas ustedes... Las mujeres... Sí... La verdad que sí... La verdad que sí... La verdad que sí... Este... La voz de ella... Es muy dulce... Muy dulce... Y los temas... La verdad que llegan un montón... Es un placer... Es un placer interpretar a Gilda... Ay... Evangelina... Con la música... Arrancaste con los chicos de La Indomable... O anteriormente... Ya venías cantando... Algún otro estilo... Incursionando... No... En realidad... Eh... Desde antes... No... Eh... Me invitaron a... A una... A una noche de karaoke... Acá en la casa de Darío... Y este... Y él... Me escuchó cantar... Y me hizo la... La propuesta de... De unirme a La Indomable... Que den... Este... Que no me queden ni muy altos... Muy bajos... Este... Entre eso se encarga él... De... De hacer lucir mi voz... Y de enseñarme, ¿no? A poder... Este... Entonar... Y asinar... Y escuchar... Y también... Quería agregar algo... A lo que dice... Que también... Tú lo dijiste... Hay que tener también el don... ¿No? Porque...